Da la impresión de que es un fallo que se amolda exactamente a las pretensiones de lo que es el eje del negocio de Clarín, que es la empresa Cablevisión. Es decir, es lo que le permite unificar el mensaje en todo el país y concentrar el monopolio de las señales de cable. Al no establecer, como la ley dice originalmente, al no establecer la imposibilidad de que convivan cable y aire, y no obligar a desinvertir en la cuestión del cable, indudablemente le permite seguir manteniendo la situación dominante, monopólica, en el tendido de cable de todo el país. Si realmente está dado publicidad para conectarlo con esta discusión que se está dando en el Senado y en la Cámara, hace más necesaria todavía, justifica más aún, la reforma de la justicia. Esta cuestión planteada y resuelta en estos términos, lo que hace es mantener la posición hegemónica y monopólica de Clarín, que es precisamente lo que la ley intentó combatir. Y bueno, espero que el Estado Nacional lo apele, como seguramente va a suceder, y que la Corte ponga las cosas en su lugar. Lo que esperábamos era que se empiece a tratar la cuestión de fondo, digamos, ¿no? Usted sabe que tenemos, tuvo una cautelar vigente durante tres años y medio, hace tres años y medio que nosotros sancionamos la ley, ahora tenemos la posibilidad de que haya un fallo sobre la cuestión de fondo y seguramente terminará la Corte definiendo la cuestión, digamos, ¿no? Pero bueno, si usted me pregunta indirectamente, ¿tiene que ver con lo que estamos tratando hoy en el Congreso? Sí, seguramente. Nosotros, el espíritu con el cual la Presidenta envió el proyecto de ley de regulación de las cautelares, era que las cautelares no se conviertan, que son concebidos como un instituto jurídico provisorio, no se conviertan en decisiones permanentes, sin E10, sin límite de tiempo, que terminan opinando sobre la cuestión de fondo, digamos, ¿no? Tres años y medio, una cautelar, es un término que a nosotros nos parece claramente excesivo, más en un tema que lo único que había que hacer era aplicar jurisprudencia, porque no había sustentación de prueba, ni nada por el estilo, y todo lo que ha significado.